Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Yo soy Gina Biso y les doy la más cordial bienvenida a su programa semanal de información Tu Opinión Importa. Como siempre, les traigo lo acontecido en la semana. A veces no tenemos tiempo, como digo, no. A veces queremos ver un programa donde nos resuman todas las noticias. Mayormente las noticias siempre son tristes, son fedas y hay muchas personas que han optado por no ver realidad nacional. Pero siempre es bueno estar al día, así que espero servirles para ello. Además de que hoy día, 28 de julio, nuestra fiesta, nuestro Perú está de fiesta. 202 aniversario de creación, de independencia, de recordar a nuestros héroes, nuestros precursores, a nuestro independizador, ¿no? José de San Martín y todo lo loable que se hizo para alcanzar esta independencia de nuestro país. De verdad que es muy agradable ver o estar viendo, ¿no? En todo, a nivel nacional, en todas las regiones, costa, sierra y selva, en los diferentes lugares, instituciones, colegios, universidades. Como les digo, en toda institución se ha visto bastante y se ha vivido bastante la peruanidad, ¿no? El sentimiento patrio, mediante los desfiles cívicos, escolares, en los diferentes distritos, bailes, danzas, danzas folclóricas de nuestro país que tenemos muchísimas. Porque no solamente somos ricos en gastronomía, somos ricos en cultura, somos ricos en folclor, somos ricos en muchas cosas. Lo único en lo que no somos ricos somos en la parte política. Ahí sí damos pena, ¿no? Eso es lo triste de nuestro país, lo único triste. Porque incluso hasta climas, lugares turísticos, realmente alimentos, animales, flora, fauna, realmente el Perú es un país que lo tiene todos orgullosos de sentirnos peruanos. Lo único malo, como vuelvo a repetir, nuestra parte política, ¿no? Ese lado, ese lado que no gusta, que malogra todo lo que es nuestro Perú. Gracias a Dios, esta semana que ha pasado, hemos podido ver que no tuvo mayor repercusión lo que fue la anunciada toma de Lima, las protestas. Las protestas se dieron, se dieron bastante tranquilas, ¿no? Al menos lo que se ha podido ver, han habido enfrentamientos, sí, policía, protestantes, policía manifestantes. No han pasado a mayores, han habido detenidos, sí, claro que sí han habido detenidos. En medio de que la policía mantenga el orden que es su trabajo, han habido detenidos, han sido pocos. No han habido heridos, no han habido víctimas que lamentar, ni tampoco pérdidas materiales, como en situaciones anteriores, ¿no? Que hemos tenido para, que hemos tenido retraso para el país, retraso a nivel de turístico, a nivel de peruanos, que trabajamos el día a día. Porque si hablamos de cómo es un peruano, el peruano sale a trabajar, así no tenga trabajo. Sale a vender algo, sale a comprar y vender, sale a preparar algo y hacer negocio, pero el peruano se caracteriza por vivir el día a día. Y estas manifestaciones realmente preocupaban mucho, sobre todo al sector turístico, sobre todo al sector transporte, ¿no? Porque una paralización como la que ocurrió hace un tiempo aquí en nuestro país, nos llevó de verdad a pérdidas, pérdidas económicas para todo el Perú. Entonces eso no se quería. Todos estamos de acuerdo que no queremos esta clase política, todos estamos de acuerdo que no queremos a estos congresistas, comechados, vividores, mochazueldos, toda esa porquería, disculpando la palabra, porquería que tenemos como padres de la patria. No los queremos. No queremos a una dina voluarte que le tocó asumir el cargo. No la hemos elegido, nadie dirigió. No la queremos. Y por ello se llevó la manifestación, lo cual es un derecho. Yo celebro y felicito que se haya llevado de la mejor manera, de la manera pacífica, disculpen, de una manera tranquila, que no hayan habido pérdidas, que no haya habido, no represente esto un retraso para nuestro país, porque nos perjudicamos todos. Imagínense que haya tenido mayor repercusión esta marcha de la semana pasada, justo siendo Fiestas Patrias, siendo justo una fecha donde el turismo alcanza picos buenos, económicamente, casi para todo el año. donde hoteles, restaurantes, a nivel nacional y lugares turísticos, como les digo, Máncora, Machuquichu, Huancayo, que se celebra tan bien las Fiestas Patrias, se vean perjudicados por estas protestas. Gracias a Dios, menos mal, no ha ocurrido, no ha pasado. Y gracias a Dios, el turismo lo estamos viendo en todo su fulgor, en todo su apogeo, porque normalmente el peruano trabaja, también le gusta divertirse, sale. Y hemos visto en el terminal de yerbateros que ya los peruanos han comenzado a viajar, los lugares preferidos son Huancayo, que va a recibir bastantes turísticos, estamos hablando de 800.000 turistas, más o menos, que he escuchado que están por recibir Cusco, Machuquichu. Olvídense, pues la fiesta de la peruanidad realmente se vive, realmente se vive, se siente, realmente ya se vive, ya se siente, y eso pues obviamente nos hace sentir todavía mucho más orgullosos de lo nuestro. Al empezar el programa les hablaba de los desfiles a nivel nacional que hemos visto, que ya se respira el ambiente patrio, pues el 28 de julio nos trae remembranzas, recuerdos de cuando éramos chiquitos y salíamos a marchar, a bailar, o a usar un traje típico peruano de la sierra, de la selva. Y en los diversos colegios realmente se ha tomado muy en cuenta llevar desfiles internos, o representar la independencia, o hacer bailes típicos de nuestro país, lo cual está muy bien, lo cual yo siempre felicito, yo siempre aplaudo ese incentivo que se haga a los más jóvenes. Porque cuando vamos a un desfile, no sé ustedes que han visto a los más chiquititos, los de inicial, los de primaria, son los más emocionados, los más contentos en representar, en salir a marchar, no lo hacen bien, pero igual ellos viven su peruanidad, y eso es bueno, porque estamos haciendo que se identifiquen, que tengan nacionalismo, que tengan patriotismo, que amen a su Perú, mediante estas cosas, mediante estos desfiles, mediante estas representaciones. En muchos colegios he visto que han representado la independencia del Perú, cuando San Martín dio la libertad, independiza el Perú, las banderas, el sueño de San Martín. Historia, historia, lo cual en todo, en todas sus formas, es bueno para nuestra juventud, para nuestros niños, para que no pierdan ese amor por nuestro Perú, que nunca debe faltar. Nosotros debemos sentirnos orgullosos, y cómo lo logramos, exactamente con estas cosas, con estos desfiles cívicos, escolares, con estas representaciones, con estas actuaciones, con bailes folclóricos. Aparte que celebramos los 202 años de independencia de nuestro amado país, aparte de eso, también aparte estamos incentivando a que los más pequeños se contagien y amen a su país. Así que, como les digo, se respira por todos lados, peruanidad y ambiente patrio. Así que el día de hoy, prepárense su pisco sour, bebida nacional, con su pisco peruano. Orgullosos de nuestro pisco, prepárenlo, tómese su cervecita, totalmente peruana también, haga su cevichito, su caucita, escuche música criolla, nuestros grandes representantes del criollismo. Cómo no hablar de ellos, cómo no hablar de un Polo Campos, el mejor compositor que hemos tenido, creo, en la historia del criollismo. Cómo no hablar de un Sambo Cabero que cuando cantaba realmente, hasta lloraba, él lloraba, representando la música, hacía llorar a otros, qué sentimiento, qué amor, que nos contagiaban. Un Oscar Avilés, la primera guitarra, Lucha Reyes, más otrora todavía, los embajadores criollos. Ponga, ponga esa musiquita por YouTube, todo el mundo lo tiene, escuche música, contájese, y sienta por sus venas la peruanidad. Bien, ¿Qué ha pasado esta semana? Pues ya tenemos nuevo presidente del Congreso, ¿no? Solamente se presentaron dos listas, de las cuales, las dos listas, ¿de dónde iban a salir, pues, congresistas para una buena lista? No hay, no hay padres de la paz dignos de tener este cargo, pero, hubieron dos listas, no sé si una peor que la otra, ya ganó la lista número uno, lo cual, ya tenemos, como les digo, representante del Congreso de la República, periodo 2023-2024, el ganador es el señor, el congresista Alejandro Soto, él será el nuevo representante, el nuevo presidente del Congreso, él será el presidente de la mesa directiva de este actual Congreso, no hasta el 2024, este parlamentario es cusqueño, lideró la lista número uno, que ganó con 77 votos a favor, mientras que su contrincante adversario, Luis Ángel Aragón, sacó, con la lista número dos, sacó 39 votos, o sea, bastante diferencia, quienes lo apoyaron, bueno, para que gane, Fuerza Popular, Perú Libre, como siempre, sus entrimpados, yo te apoyo, tú me apoyas, ya estamos acostumbrados, a ver esas alianzas, en el Congreso, ¿no? solamente para favorecerse ellos, este señor Alejandro Soto, el nuevo presidente de la mesa directiva, tiene 55 investigaciones fiscales, fiscales abiertas, y yo digo, no hay acaso congresista, bueno, no, es difícil encontrar, en este Congreso, alguien que no tenga investigaciones, o denuncias, es increíble, pero bueno, este señor, que ya ganó, y ya es el presidente del Congreso, tiene 55 denuncias fiscales abiertas, y en algún momento además, él mismo haciéndose una entrevista, dijo que no le alcanzaba el sueldo de congresista, imagínense que ofensa, para los millones de peruanos, que nos sacamos la mugre trabajando, y no ganamos lo que ganan ellos sentaditos, haciendo nada, más bien favoreciéndose, con contratos, mochando sueldos a sus trabajadores, esa es la situación, pero sin embargo, tuvo la, imagínense, la despachatez, de en algún momento, a lo leíla Chihuán, decir que estaba Chihuán, y que no le alcanzaba el sueldo, como congresista, este es el vergonzoso perfil, del nuevo titular legislativo, señores, ese es el, él es, el señor que tendrá el honor, además de esto, que sale del Congreso, terminando su periodo, y él va a ser, eh, premiado, mejor dicho, por decirlo así, porque va a tener un sueldo de por vida, por parte de nosotros, le vamos a pagar un sueldo a este señor, así son las cosas, es un congresista de las filas de alianza por el progreso, y como les dije, los respaldó Fuerza Popular, Perú Libre, sus alianzas, tiene denuncias por difamación, y presunta falsedad, que dijo en su primer discurso, como presidente del Congreso, que iba a levantar la imagen del Congreso, difícil, no, bien difícil, porque la verdad es que la aprobación, que tiene este Congreso, es, creo que le falta puntaje, bajo cero, nadie aprueba este Congreso, y si hay un 5% de aprobación, deben ser sus familiares, sus hijos, sus esposas, que obviamente, se favorecen del suculento sueldo, y gollerías, que reciben nuestros congresistas, difícil tarea, casi imposible, como lo digo, y una persona con investigaciones, a mí ya no me agrada, no me gusta, pero en fin, tampoco es que tengamos esperanzas, sobre, ay, que salió el nuevo presidente, el que va a cambiar las cosas, no, 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 ni tenemos esperanzas, al menos yo, y muchos peruanos entendidos, no tenemos esperanzas, no cambia nada, así que, nada, bien por él, bien por él, bien por él, porque por lo demás, no lo creo. Así están las cosas en el Congreso, el día de hoy, seguramente al mediodía, estaremos escuchando las palabras de la presidenta, Dina Boluarte, por fiestas patrias, ¿no? Su mensaje a la nación, un mensaje acostumbrado, tradicional, de nuestros presidentes, en el día patrio, 28 de julio, mañana tendremos seguramente la parada militar, esperemos no haya ningún, ningún desarreglo, ninguna situación, en cuanto a manifestantes, y que tengan que opacar, una tradición para todos nosotros, los peruanos, como es la parada militar, todos queremos ver, ¿no? A nuestros distinguidos, ejército peruano, nuestras fuerzas armadas, la policía, la FAP, es bonito, ¿no? Ver los tanques, es como que, lo hemos vivido desde niños, toda la vida, entonces, no, ojalá, y no se vea opacado, por manifestantes, o por cualquier otra cosa, la policía, están desplegando, bastante movimiento, de seguridad, de resguardo, 800 efectivos, del grupo Terna, van a, o mejor dicho, han dicho de que, tienen todo, todo listo, todo arreglado, van a resguardar, lo que son las fiestas, las fiestas patrias, ¿no? Aparte, pensando en tanta gente, que va a la parada militar, que va a la avenida Brasil, se paran su sitio, incluso también, han habido ahí, los vivos, ¿no? Que ya se paran, sitios para venderlos, alquilan sillas, todo un negocio, ¿no? En fin, pero hay muchas personas, que van a ver a sus familiares, van a ver a sus hijos, al campo de Marte, a ver esta, esta parada militar, que no se ha visto, en muchos años, por la pandemia, por ciertas cosas, así que, después de algunos años, vamos a tener esto, lo vamos a ver por televisión, y que bonito, que bonito, ojalá, no ocurra nada, que todo, se lleve por buen puerto, y que no se vea opacada, nuestras fiestas patrias, ¿no? ¿Qué esperamos de escuchar, de ese, de las palabras, de la presidenta? Realmente, no hay muchas esperanzas, no hay muchas esperanzas, no hay mucho que cambie, que sea esperanzador, que nos diga, que va a aumentar el sueldo, que nos diga, que no, no hay esas esperanzas, no hay esas expectativas, sobre, sobre, las palabras, de la presidenta, ¿no? Pero, por lo menos, estamos en paz, por lo menos, con el tema, de los manifestantes, que preocupaba muchísimo, todo un país, que trabaja el día a día, al menos, en esa situación, en ese, estamos en paz, estamos tranquilos, seguimos trabajando, porque el Perú, es eso, trabajo, gente pujante, y lo que pasa, en la política, francamente, donde debería importarnos, tanto, poco o nada, a muchos no les importa, a otros, lo hemos dejado de lado, porque, indigna, ver tanta gente, tanta pobredumbre, de gente, acomodada, ganando bien, del Estado peruano, viviendo de la teta del Estado, viviendo de todos nosotros, los peruanos, y que no hacen bien su trabajo, como lo dije, comenzando el programa, es un Perú, es un país, que lo tiene todo, menos, la casta política, menos, los políticos, esa raza, no sé, de egoísmo, de robar, de corrupción, del arreglo, no sé cuándo tenga que cambiar esto, no sé qué esperanzas podamos tener, de la clase política, a nivel de nuestro país, no sé en qué momento tenga que fraccionarse, no sé en qué momento tenga que cambiar, hasta que aprendamos a elegir bien a nuestros representantes, no solamente al presidente, sino también regional, alcaldes, congresistas, y creo que empieza desde casa, como digo, hay que informarnos, votamos por un voto sentimental, un voto porque me dijeron, un voto porque me ofrecieron trabajo, porque me ofrecieron esto, porque entonces no estamos buscando ni hemos buscado nunca políticos realmente de verdad, gente que trabaje, gente que ame realmente a su país, quienes son los que deberían de estar como padres de la patria. miren, miren, tenemos casi todos nuestros expresidentes, por no decir todos, presos, todos presos, todos van a pasar fiestas, patria presos, pero tienen un sueldo vitalicio, un sueldo que el Estado peruano, o sea, nosotros, todos los peruanos, les pagamos, así hayan robado, hayan cometido actos de corrupción, demostrados, porque están presos, obviamente, pero sin embargo, su sueldo lo van a tener hasta el día en que se mueran. Cositas que deben cambiar, cositas que el Congreso no hace nada, abusos, si hablamos de abusos por parte de los servicios, este servicio Movistar, estoy segura, ahorita estoy hablando, y más de uno ha tenido problemas con Movistar, abuso para el cable, abuso para el internet, cobran lo que quieren, cuando les da la gana lo cortan, cuando les da la gana vienen a atenderte, no hay un servicio técnico rápido, sin embargo, ¿qué hacen los congresistas? Nada, ellos se lavan las manos, ellos van a sentarse en su curula, al Congreso, van a sentarse al hemiciclo, miran, se la pasan ahí, se hacen los que se pelean, se sacan los ojos, pero ¿qué hacen por nosotros? Para lo que fueron escogidos, para lo que fueron elegidos, no hacen nada, ellos solamente están viendo cuestiones personales, asegurarse personalmente y económicamente, no lo estoy hablando de amargada, de nada, tal cual las cosas están sucediendo, tal cual como venimos viendo, todo lo que ocurre en la política, la asqueada política peruana, así estamos, así que ya lo saben, como vemos, la salud y lo vi en un programa de televisión, la salud en el Perú continúa en emergencia, eso continúa, eso continúa, hemos visto también a esta ex ministra, Rosa Gutiérrez, Rosa Gutiérrez, salió de ser ministra, salió porque ya la iban a sacar, la iban a abacar también, salió, pero ¿qué está pasando aquí? pero ¿qué está pasando aquí? ahora la nombran, la nombran presidenta de salud, Dios mío, se le está premiando, o sea, no hizo nada como ministra de salud, cuando estuvo todo el tema del dengue, no hizo nada, al contrario, hubieron muchísimos muertos que pudieron evitarse, si ella hubiera tenido una actividad, o una mejor respuesta como ministra, sin embargo, hubieron muchísimas muertes que pudieron evitarse, pero no hubo una acción, no hubo acción por parte de ahí, sin embargo, ahora la vemos como presidenta de salud, Dios mío, ¿qué tal vara? ¿qué no hay acaso personas acorde con eso? ¿qué no hay acaso personas aptas para hacer este trabajo? algo tan importante como es la salud, como son nuestros jubilados, aportantes de salud, que tienen que, que realmente, el salud no mejora hace mucho tiempo, y encima le mandan a esta ex ministra, a donde debieron mandarles a su casa, no a una institución que necesita cambios, cambios urgentes, a una institución sanitaria, hospitalaria, donde necesitan mejoras rápidas, ¿qué va a hacer ahí? ¿dormirse de nuevo? que terrible, de verdad, que terrible esto de los contactos, de la vara, el arreglito, la corrupción, que cosas tenemos que ver en nuestro país, francamente, que deprimen, deprimen, pero no se deprima, es fiestas patrias, ¿cómo vamos con el tema del clima? porque si bien es cierto, y no estoy de acuerdo con esto, de que la presidenta haya dado, un gran presupuesto, para todo lo que significa, o evitar, problemas con lo del niño global, que ya se acerca, no vemos hasta el momento, al menos yo, estoy segura, que usted tampoco, no ha visto, trabajos de gran magnitud, obras de magnitud, que eviten, o ayuden a evitar, los problemas del niño, que ya se acerca, seguramente están esperando, días antes, o que llueva, o que ocurra el primer huayco, para recién comenzar, a limpiar quebradas, para recién comenzar, a poner sacos, terrenos, y todas esas situaciones, seguramente, típico de nuestras autoridades, y es una pena, porque presupuesto hay, ¿a dónde se está yendo ese presupuesto? no lo sabemos, a los bolsillos de los alcaldes, debe ser, pero ellos están contentos, ellos deben estar súper contentos, preocupados estamos el pueblo, preocupados estamos nosotros, que sí somos perjudicados, que no recibimos ayuda, de parte de estas autoridades, provecho, provecho con, con esos, con ese presupuesto, con esa logística, no debió ser así, yo creo que el Estado de frente, debió mandar la ayuda, hacer la ayuda, y no mandarlo a los alcaldes, ni a los representantes regionales, porque ya tenemos experiencia, de esto, ya estamos acostumbrados, a ver que después, se lavan las manos, ya no hay presupuesto, y encima te dicen, no hay, no hay plata, ¿de dónde te puedo ayudar? ¿no? así está, y en todo el mundo, las temperaturas, de verdad que, se han, se han incrementado, en todo el planeta, todo el planeta, está sufriendo, este, ya no se llama, calentamiento global, ya, ahora es, ebullición, ebullición, perdón, ebullición, 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 ya no hablamos, de un calentamiento, nada más, ebullir, es cuando ya, el agua está hirviendo, hay que entenderlo, de esta manera, porque, no veo, no veo gobiernos, preocupados, a nivel mundial, se los digo, ¿no? se habla, de que, está comenzando, esta nueva era, ya no es la era, del calentamiento global, es la era, de la ebullición, climática, que es lo que, con, lo que, trae consigo, todo esto, aparición de plagas, que ya las estamos viendo, ¿no? debido al, exceso de calentamiento, que hay, si hay plagas, está en riesgo, nuestra agricultura, aparte, de la escasez de agua, que nuevamente, pone en riesgo, la agricultura, aparecen enfermedades, porque al haber, lluvias, constantes, al haber, se junta el agua, lo que hemos tenido, el dengue, chiquingulla, fiebres, una serie de enfermedades, a raíz, de este calentamiento, ebullición, que ya se llamaría, cultivos que desaparecen, como les digo, ¿no? y exceso de lluvias atípicas, por otro lado, sequías, afecta, por supuesto que afecta, afecta la fauna, porque hay muchas plantas, que se secan, la agricultura, lo que digo, animales, en cuanto a la flora, la fauna, se ven perjudicadas, porque obviamente, hay animales, que ya están, o estarían, en extinción, ahora va a haber, más todavía, esto se habla, a nivel mundial, en todos lados, si usted ve noticias, estamos viendo, que en Estados Unidos, están llegando, a 55 grados, 54 grados, mamá mía, o sea, que tal calor, que aquí en Lima, Perú, nos morimos de calor, en verano, y llegamos máximo, a 30, 32, imagínense ustedes, llegar a 54, 55, en Italia, en Europa, en España, han pasado, a los 45 grados, déjense una idea, más o menos, nuestra selva peruana, llega a 35, máximo, y se mueren, de calor, es ahí, donde hay, tantos adultos mayores, que han fallecido, y sobre todo, digo adultos mayores, porque el calor, ¿qué hacen? ¿no? los sofoca, y termina, por deshidratarlos, igual, ocurre con los recién nacidos, no hay planes, de contingencia, a nivel mundial, no se ve nada, ¿qué se va a hacer? falta de agua, en muchos países, sequía, en otros, exceso de lluvias, preocupación, realmente, preocupa, el tema climático, y es un problema, a nivel mundial, yo no entiendo, que están esperando, las autoridades, a nivel mundial, para reunirse, y tratar de revertir, bueno, revertir, es imposible, son situaciones, que ya, no se pueden revertir, pero sin embargo, tomar acciones, de aquí a futuro, ¿no? porque si no, nos vamos a seguir, perjudicando, cada vez más, cada vez más, y esto va a ser, insostenible, para nuestros hijos, para nuestros nietos, para la vida, la vida humana, bueno, hablando del distrito, de Chaclacaibo, hay una, hay algo que preocupa, llama mucho la atención, de los vecinos, que me han hecho llegar, y es en una cancha, de fútbol, bueno, que la utilizan, para jugar, básquet, fútbol, a Hush, la Hush, que está en los geranios, que está ocurriendo ahí, porque el estado, dio un presupuesto, escuche bien, 130 mil soles, claro, la, es plata del estado, pero es la municipalidad, quien ejecuta, las obras, ahí vimos, más o menos, por un par de meses, como 30 trabajadores, que hacían, la verdad es que, yo vivo muy cerca, de ese lugar, y, no he visto mayores cambios, aparte de la limpieza, no, de ese lugar, tampoco no es que ahí, habría, maleza, ni basura, montonada, no, no, tampoco así, como les digo, 30 trabajadores, estamos hablando, de 130 mil soles, cual ha sido el cambio, de este, de este lugar, de la Jus, que está pasando, dicen que van a poner, gras natural, alrededores, no, donde juegan los chicos, no, alrededor, que no es mucho, por cierto, no es un, un lugar grande, enorme, no es un estadio, no, no, para nada, es mucho más pequeño, pintura, para delimitar, la cancha de báquet, la cancha de fútbol, limpieza, como les digo, los baños, ni se han tocado, algo que es tan importante, tener baños, vestidores, limpios, que haya agua, no, no, no hay nada de eso, en eso no ha cambiado, en nada, como les digo, que está pasando, no saben administrar, el presupuesto del estado, porque, tener 30 trabajadores, que cada uno, gane 1500 soles, pongámosle así, no, no suma, pues no da, los 130 mil soles, y con todo esto, que les digo, gras natural, pintura, limpieza, como les digo, los baños, ni se han tocado, 130 mil soles, ojo con esto, ojo con esto, gente de Chaclacayo, porque, no hay buena administración, no, no sé que esté pasando, todavía la obra, no ha sido entregada, creo que, cuando entregan la obra, producción, saben, ya se debió entregar, pero, todo el pago de la producción, ya se debió entregar, según, ya ven, ya se debió entregar, era por un mes, pero, ya se pasó el tiempo, no ha sido entregado, pese a que todos los días, como les digo, todos los días veo gente ahí, no necesariamente trabajando, bastantes personas, es bueno dar trabajo, pero es bueno también trabajar, es bueno hacer cosas, el cambio no solamente debe ser, ay, hicimos limpieza, para los 130 mil soles, una limpieza, no equipara, no, no, no está acorde, así que ojo con esto, ¿no? ¿quién fiscaliza estos gastos? Como les digo, el Estado peruano, suelta, suelta presupuesto, logística, pero, ¿quién controla esto? ¿quién administra los gastos? si realmente se hacen las obras, porque aquí, yo no veo, que se haya gastado, los 130 mil soles, no los veo, y qué pena, qué pena, porque aquí, los que nos perjudicamos, o los que se perjudican, son los que utilizan estas canchas, que esperanzados en que, ay, por fin nos van a hacer baños, por fin va a haber agua, por fin va a haber unas gradas limpias, o gras al costado, o gras sintético, no, no hay nada de esto, no hay nada de esto, al contrario, les han quitado, quedó 30 días, que no han utilizado las canchas, no, para nada, por otro lado, también, hemos recibido quejas de vecinos, justamente, este del casco urbano, ¿no?, o sea, acá hay los centros, que nos dicen que les cortan el agua, bueno, no han pagado, lo justo es que les corten, ¿no?, hay que pagar también, ¿no?, pero, imagínense cuánto cobran por reconexión, que no, se han pasado un día, dos días, y esta es una queja que nos hacen llegar los vecinos, ¿ah?, no lo digo yo, 50, 60 soles por reconexión, 53 soles para ser exactos, ahí está, 53 soles de reconexión, que se van a la municipalidad, seguramente, ¿no?, pero es una barbaridad, todos a veces nos retrasamos, a veces no nos pagan a nosotros, puntual, a veces nos demora, o tenemos gastos extras, emergencias, y no pagamos, ¿es justo estos 53 soles por reconexión? Por un pedacito de tubo, a mí me parece esto ya un abuso, esto sí ya me parece un abuso, esto no facilita, a que los vecinos de Chaclacayo paguen, imagínate, 53 soles te sirve para dos días de almuerzo, entonces, por un pedacito de tubo pagar 53 soles, de verdad que no, no se me hace justo, no me parece, no me parece, realmente no hay ninguna ayuda, ningún aporte por parte del municipio, a sus vecinos, que votaron por esa gestión, y ahora, todo es dureza, todo es duro, todo es rígido, también hay que ayudar a los vecinos, hay que darles facilidades también, el agua es un recurso tan básico, tan básico, si bien es cierto, se debe pagar, claro que sí, también hay que hacer ciertas amnistías, hay que ayudar al vecino también, no, no hay, y todavía como dicen, el 28 de julio, hacer estos cortes de agua, ya pues, ya pues, bien, nos vamos al distrito de Chosica, porque, feria por aquí, feria por allá, yo no le aconsejo, yo no le aconsejo, irse a turistear, ni a pasear por Chosica, no le aconsejo, y menos que se vaya en carro, porque eso va a ser, ya está haciendo, ya estamos viendo todo el caos, infernal, infernal, del tráfico, del tráfico, del tráfico, el trágico, tráfico, eso es terrible, en vez de uno irse a desestresarse, a pasear, va a terminar estresado, no hay donde guardar el carro, no hay donde estacionar, es una locura, fiesta en el estadio, el alcalde, muy buena gente, le dio a una productora, de eventos, le dio el estadio, recién habiendo hecho, el GRAS, habiendo puesto ahí, hay un gran presupuesto, que lo pagamos, los chosicanos, nosotros señores, sin embargo, este alcalde, dio a una productora, de buena gente seguramente, de buena gente, digo, no, porque él no, no, él no está organizando nada, él no está gastando nada, él lo dio a una productora, es la productora la que se encarga de todo, y así nos lavamos las manos, y nosotros no sabemos nada, somos mútuos, y hay algunos que se molestan, se molestan cuando yo hablo de esta manera, dicen, ay, pensé que era mi amiga, soy amiga, soy amiga, pero antes de ser amiga, soy chosicana, y soy periodista, entonces yo tengo que decir, lo que no está bien, o sea, vamos a darle a una productora, para que haga lo que quiera con el GRAS, ojalá, lo devuelvan igualito, ese debería ser el contrato, porque debe haber algún arreglo, algún contrato, algo tiene que ganar la municipalidad, el hecho de lavarse las manos, y decir, no, nosotros no organizamos nada, es una productora, ay, qué buena la municipalidad, cómo ayuda la productora, una productora que ni siquiera es de aquí, los emprendedores, 80 emprendedores, de Chosica, y Chaclacayo, que siempre están en el parque, por cierto, están en el parque, y ahora también estarán en la feria, los organizadores pueden molestarse conmigo, y decirme, mala amiga, lo que quieran, a mí no me interesa, yo soy chosicana, yo tengo que decir lo que es, ya pues, o sea, ya han tenido la oportunidad, de hacer feria, de hacer emprendimiento, también hay que pensar en el caos de Chosica, en qué hacemos para aportar a nuestro disque Chosica, que amamos tanto, porque nos llenamos la boca diciendo, uy, amo a mi Chosica, soy chosicano, yo hago todo por Chosica, que me vio nacer, pero ¿y qué estamos haciendo? Porque solamente estamos lucrando, o solamente estamos viendo la parte económica, que por cierto, sí, es muy importante, pero también aportando, ¿no? Sería bueno hacer algo, algo, ¿no? y también algo bueno, como digo, ojalá esa productora, que va a traer un montón de artistas, y va a cobrar 10 soles por entrada, por baño, por cerveza, por comida, bueno, por todo, qué bien por la productora, qué bueno el alcalde, qué buena gestión, para darle a una productora, no todo el evento, qué suerte de la productora también, pero ojalá, lo devuelvan mejor de lo que lo encontraron, eso sí sería bueno, porque sabemos que el gras sintético, ¿no? Y por ahí escuché a algunos organizadores, miren la ingenuidad, ingenuidad, o creen que uno es ingenuo, o no, decir, no, que se va a cuidar, que no tienen gras, cerveza, el gras, ni chicle, ni que fumen, de verdad que eso es para reírse, eso es para reírse, ¿cómo vas a decir una cosa así? ¿vas a controlar que la gente no fume en un espacio abierto, en un estadio donde hay música, donde hay licor? No lo vas a controlar, no vas a controlar que la gente tire o escupa el chicle al gras, al gras sintético, que obviamente se va a malograr, no vas a controlar eso, imposible, es una locura tan solo decirlo, nos agarran de ignorantes, no sé de qué nos agarran, pero bueno, bueno fuera, ya que hagan todo su, su alegría, están trayendo alegría, ellos están contribuyendo con Chocica, con la diversión chocical, todavía hay que agradecerles, hay que aplaudirles, gracias productora, por venirnos a malograr el estadio Solís García, que estaba bien bonito, ahora hay que aplaudirlos, porque nos están trayendo diversión, más bien, así están las cosas, bueno fuera, que nos entreguen mejor, que nos entreguen baños limpios, por ahí, vestidores nuevos, que aporten en algo, ya ellos ganaron, pero también ganar nosotros, porque ese estadio nos ha costado a nosotros, a los chocicanos, no a la productora, no a la actual gestión, sino a los chocicanos, a nosotros, entonces, no es que yo sea mala amiga, no, yo no soy mala amiga, yo hablo las cosas como son, y por eso no tengo amigos de repente, ¿no? porque siempre hay que decir las cosas como son, no hay que, no porque seas mi amigo, no voy a tocar el tema, no porque seas mi amigo, me voy a callar, y me voy a hacerla ciega, sorda y muda, no, los vecinos se quejan, yo misma estoy viendo, los errores que se están cometiendo, y no por ganar dinero, voy a pisotear, o voy a malograr a mi distrito, porque no estoy, no estoy siendo consecuente, con lo que hablo, no tengo envidia tampoco, por si acaso, porque también por ahí me han dicho, que envidias, no, no, no puedo envidiar, estoy contenta siendo mujer, estoy contenta siendo periodista, no quiero ir por ahí, armando situaciones, o ferias, o conciertos, o cosas por el estilo, que perjudiquen a mi distrito, yo quiero sumar, quiero ganar, sí, quiero trabajar, como todos, pero, sin hacer un caos de mi distrito, logrando cosas para mi distrito, amándolo de verdad, no solamente de boquilla, sino con actos, si voy a utilizar un espacio público, que me están dando, lo voy a dejar mejor, voy a agarrar un poco, de lo que estoy ganando, y voy a aportar a mi distrito, que tanto me está dando, pero no, no veo eso, y yo lo tengo que decir, y yo siempre lo voy a decir, les moleste, no les moleste, si no me hablan, si no me saludan, yo no respiro gente, yo respiro aire, y digo las realidades, les guste o no les guste, hay muchos, funcionarios que no están haciendo bien su trabajo, en su momento se dirá también, todo estamos observando, yo soy periodista, tengo que decirlo, les guste, como les digo, no les guste, a mí no me pagan por hablar mal de alguien, no, no me pagan, es mi criterio, es mi profesión, es mi vocación, como les vuelvo a repetir, les gusta, no les guste, y amo a mi chichita, amo a mi distrito, amo toda mi zona este, y siempre voy a hablar, muy bien, hemos llegado al final del programa, pero antes de despedirme, quiero que escuchen, y quiero que lo escuchen con mucha atención, porque la verdad es que, esta mujer que se pasó de cierta, de sincera, una dama, una dama que además, si usted no la ubica, ella en algún momento fue ministra de cultura, en algún periodo, en alguna gestión, si más no recuerdo, cantante criolla, hablo de Susana Vaca, vamos a escuchar sus palabras, y de verdad, escúchela, porque muy cierto, palabras firmes, de una verdadera dama, amo mi país, y me vuelvo nostálgica, cuando siento, llegar, nuestras fiestas patrias, tengo una memoria, con la que he construido, mi identidad, mi sentido de peruanidad, mi saberme de aquí, y no de allá, pero mirar, hoy el Perú, me duele, me duele ver, la pobreza moral, de los políticos, y congresistas, y algunos militares, retirados, que juraron por una bandera, y una constitución, y que, en vez de legislar, por el desarrollo, de nuestro país, con sus actos, y decisiones, que cada día, lo empeoran, hoy, todos ellos, con sus decretos, y codicias, lo traicionan, ya no creen, en este Perú, como un país, de todos, el Perú, es solamente, el de sus intereses, están detrás de ello, los representantes, de grupos políticos, y algunas instituciones, que fueron creadas, por todos nosotros, y que están siendo, utilizadas, por gente sin valor, y nos conducen, a un país, fácil, de la ignorancia, y sin identidad, acaban de hacer, en una componenda, política, sin nombre, y con sus escuderos, atrofiados, mentales, retasear, mezquinamente, el presupuesto, de las instituciones, que dan servicios, de cultura, a los peruanos, aniquilar, las escuelas, emblemáticas, del arte, como si estos, magros presupuestos, vayan a desbancar, la economía nacional, es simplemente, el miedo, que tienen, algunos, de estos sombríos seres, a la cultura, le tienen miedo, porque la gente, con cultura, piensa, ese es, realmente, su miedo, y por más, decir, nos quieren quitar, el derecho, a la indignación, y a la protesta, convirtiendo, nuestro Perú, en una dictadura, paria, el Perú, está, diez, o cien veces, mejor representado, por sus artistas, que por sus políticos, en el contexto, nacional, e internacional, estamos, más, humanamente, en el corazón, de todos nosotros, y claro, no diré, nada, de la presidenta, y su entorno, la presidenta, miente, con sí mismo, tiene, el impudor, de salir, y mostrarse, en público, como una persona, idónea, que encarna, la majestad, de nuestro país, sin embargo, representa, el oprobio, representa, lo indigno, representa, la tiranía, ella, y también, no olvidar, a Merino, cargarán, con los muertos, que ocasionaron, no habrá, ni olvido, ni perdón, no, en el lugar, y el corazón, de las mujeres, y hombres, justos, que somos, millones, de compatriotas, siento pena, y voy a cumplir, ochenta años, he tenido, ochenta, fiestas patrias, en mi tierra, he marchado, en los desfiles, patrios, he sentido, el amor, por esa bandera, el amor, por todo lo nuestro, por nuestro himno, cuando voy al extranjero, a cantar, me respetan, y me aplauden, por donde voy, pero también, la prensa extranjera, me interroga, me habla, del maravilloso, lujo, de ser peruano, pero al mismo tiempo, me expresan, su incomprensión, y pena, por saber, de este Perú, empobrecido, empobrecido, en sus políticos, y su inmoralidad, yo no miento, mi madre, me enseñó, a no mentir, y ahora, cuando digo, estas palabras, tampoco miento, es mi corazón, quien habla, pero también, mi sentido, de razón, y parecería, que en algunos, de los, mandamases, de la educación, y de la salud, y algunos medios, de comunicación, y algunos sindicatos, que el Perú, es un país, de usar, y votar, la democracia, que tantas lágrimas, nos costó, tanto sacrificio, está, siendo, asesinada, exterminada, por un remedio, de democracia, de oscuros, y serviles intereses, así, es hoy, la toma, de nuestras instituciones, ojalá, que las fiestas patrias, forjen, y recuperemos, todos, la identidad, y los valores, de nuestros héroes, y que nuestros niños, tan hermosos, tan marciales, que marchan, en los desfiles, con respeto, y fervor, sientan, que nuestra patria, es mucho mejor, de los que hoy, nos gobiernan, nuestra democracia, nuestras instituciones, capturadas, por inefables seres, están agonizando, asesinadas, por un remedio, de democracia, queridos amigos, compatriotas, la oscuridad, pasará, nuestra patria, nuestras fiestas, patrias, florecerán, siempre serán, la esperanza, de ser, mejores, bien, ahí estuvimos, escuchando, a nuestra criolla, orgullo, también, un talento, peruano, para el mundo, no, muy, muy, muy sincera, muy franca, tal cual, tal cual, lo que estamos viviendo, tal cual, nuestra realidad, tal cual, lo que, respiramos, lo que vivimos, lo dijo, ahí, bien dicho, de verdad, que, aplausos, para esta mujer, esta criolla, bueno, y ahora, sí, me despido, como le dije, empezando el programa, tómese su pisco, tome su cerveza peruana, coma bien, coma comida peruana, que es la mejor del mundo, baile, escuche música criolla, baile su festejo, si va a pasear, tome las precauciones, si va a la feria, al festicho, siga, que, que vamos a lograr nuestro gras sintético, eh, cuídese, cuídese, porque yo creo que la productora, o los organizadores, no los van a cuidar, para nada, cuide su celular, cuide sus pertenencias, porque, no creo que haya seguridad, acorde a la magnitud del evento, esto, eh, tiene que cuidarse usted, usted mismo, le gusta la música, le quiere ir a tomarse unos traguitos, escuchar a su cantante, a su artista favorito, tome sus precauciones, yo, no lleve niños, se pueden perder, se pueden lastimar, pueden pisarlos, puede ocurrir un temblor, un terremoto, siempre muy alerta, porque la productora, como repito, no lo va a cuidar, no va a poner seguridad, por todos lados, para que no tiren el chicle, para que no fumen, no, tiene que cuidarse usted mismo, los dejo con el segundo himno, a nuestra patria, un orgullo ser peruana, feliz día peruano. Hablaste algo de, la definición, que fue, esto fue el día, para Vladimir Molina, ¿quién es Vladimir Molina? Vamos a ver, puta que, que estaba tirando cuetones, en la marca de Lima, esta última, que hubo, no, akah ya no, que hubo, que hubo, que hubo, 85, donde se jure, 岸 absoluto, porque, dejo, en la marca de Lima, aquí hay un ridículo, que hubo, no, un o estoy en ese punto, exactamente con laadata, con el triunfo, Gracias. 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 Gracias.